Señoras y señores, Molino Benidorm se complace en presentar la elegancia, el garbo, el saber estar, todo el glamour de la superbebé internacional, Sasha Montenegro. Dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, 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 si muy pronto, si jamás, tú de mí te acordarás. Yo te espero siempre aquí, pero cuando, cuando, cuando te decidas a venir, yo por fin seré feliz. A tu lado soñar es mi dulce ilusión y poderte entregar alma, vida y corazón, dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, 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 y si vienes y serás, para no dejarme más. A tu lado soñar es mi dulce ilusión y poderte entregar alma, vida y corazón, dime cuándo tú vendrás, dime cuándo, 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 y si vienes y serás, para no dejarme más. Para no dejarme más. Para no dejarme más. Dime cuándo. Dime cuándo. ENDER Eification A tu lado soñar es mi dulce ilusión y poderte entregar Alma, vida y corazón Dime cuándo tú vendrás Dime cuándo, cuándo, cuándo Y si vienes, si serás Para no dejarme más Para no dejarme más Para no dejarme más Dime cuándo volverás